Las tres patatas aquí, así, con su pizca de sal. En esta tartera ponemos cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, el ajo, dos cebolletas, una que ya tengo picada, adentro, los ajos tiernos. Bueno, ya veis que aquí toda la verdurita la hemos puesto conjuntamente. Bueno, tomate rallado, allá va. Voy a poner también las acelgas a cocer, así. La acelga va a cocer en diez minutos y las patatas en unos veinticinco porque son un poco hermosas. Y ahora todos estos higuitos aquí dentro. Rehogamos. ¿Veis cómo vamos a hacer un plato distinto? Y ahora me queda el tomate rallado. Tomate rallado. Adentro también. Y a fuego suave, 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 todo esto que se vaya cocinando. Esta es la clave. Bueno, tengo las patatas y las acelgas cocidas. Esto que hemos puesto aquí a sofreír, otra vez lo he enchufado un poquito. Ya veis que lo tengo bien cocinadito. Añadimos las acelgas cocidas y estas nueces, simplemente así, troceaditas, las vamos a tostar para luego poner por encima. Así. Rotas un poquito. Aquí me quedo pasando el puré de patata. Dejadme un ratito que ya estoy salteando las nueces y pasando el puré. Pues tiene que apetecer esto, ¿eh? Y además una forma distinta de presentar una verdura, ¿eh? Una forma distinta. Ahora, presionéis un poquitín, levantamos, vale, esto y esto fuera, a lavar. Y ahora presentamos aquí el plato y nos faltan las nueces que hemos tostado. Las nueces que hemos tostado. Unas poquitas nueces así. Dice que está en clase, dice el profesor, vamos a hablar hoy de la mentira y los mentirosos. A ver, ¿quién de vosotros sabe qué dice el artículo 34 del Evangelio de San Lucas? Y todos, ¡ra! Ahí quería llegar, porque el Evangelio de San Lucas solo tiene 24 artículos.